¡Buena gente! ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Es momento de hacer otro unboxing de novedades, por supuesto que sí, la segunda semana de septiembre, que tiene buena pinta, la verdad que ya venimos viendo el calendario extendido por parte de Ibrea, con todas esas novedades que ya lanzó desde el mes de agosto, y obviamente esas cosas que nos vamos enterando de que todavía de acá a fin de año, y creo que extensible hasta marzo, tenemos 25 novedades más. ¡Qué locura! Porque no baja el ritmo, no baja un cambio nunca, y tenemos la posibilidad de que sea el año récord zarpado de los últimos tiempos, ¿no? Porque la verdad que venimos superándonos uno atrás del otro en cantidad de series, después está abierto el debate si son buenos títulos o no, lo que sí nos podemos dejar de lado es la cantidad de cosas que tenemos completas, sí, tomos unitarios, series en curso ya al día con Japón, así que es impresionante, y obviamente una semana más que seguimos sumando novedades, y con esta beta de a veces te saco 3 tomos de una, como para las series que quizás no funcionan espaciándolas en el tiempo, se hicieron esperar o tardaron mucho, este es el caso de Madoka Magica, así que impresionante, todavía quizás no tenemos ninguna novedad muy puntual, de todo lo que se viene, generalmente más hacia fin de mes está Live de OVNI, tenemos estas cosas que va tirando Ibrea, la última fue Gokurakugai, super bien recibida, y Panini a medida que se acerca, termina una serie, que se yo, te va tirando, ¿no? Veremos qué pasa con Takagi, que está terminando esta semana, si seguiremos con el spin-off, si habrá una suplente, muy locos, la verdad que es super, super loco, y por supuesto le estoy pudiendo meter el ritmo que me gustó, siempre para este canal, que es tener una review de miércoles, los días miércoles, más o menos un día, ponele, tener un vídeo significativo los viernes, ¿no? como para cerrar la semana, que puede ser las compras del mes, el resumen de novedades, cómo salió la última tanda, alguna cuestión editorial, compras al exterior y cositas, así que estén atentos, porque se habrá bien magias, y por supuesto el unboxing que no se mancha durante el fin de semana, a veces el lunes cuando se estira, así que super, super bien, enfocado. ¿Vamos al unboxing y después hablamos un poquito más del final? ¡Vamos! Y bueno gente, no podíamos empezar de otra forma que no fuese con One Piece, claro, está una gran portada de lo que viene sucediendo en la isla Whole Cage Island, territorio de Big Mom, claramente, con este casamiento forzado que le toca, digamos, a Sanji, que obviamente ni Luffy ni los Mugiwaras aceptan, ¿no? La verdad, super interesante, entretenido, con sus bizarreadas, ¿sí? Porque, bueno, aparecen muchos personajes que quizás no veníamos viendo en el último tiempo, y vale la pena explorar todo eso que tienen para mostrar, ¿no? Tanto del mundo tradicionalista, del bajo mundo, así que super loco, ¿no? Desplegable a color, como bien siempre nos tiene acostumbrado Ibrega, que no están en todas las ediciones, justamente es algo que consiguió para con Japón, así que bueno, Tomito 86, man, qué locura, todavía nos faltan unos 30 largos, pero le seguimos metiendo, ¿no? 30 largos o menos de 30. Así que, super, super bien, como siempre les digo, lo picante y peludo que se puso en el último tiempo, no sé si tanto acá, algunas cosas obviamente nos enteramos y seguimos disfrutando de la serie, pero ya después de cerrar Hall K, cuando nos vayamos para el universo de Wano, ahí sí la cosa va a estar recontra polémica y picante. Pero, no se dan ni idea de lo que viene después, ¿no? O sea, no les quiero anticipar nada, sé que muchos de ustedes todavía están al día con esta lectura, y navegan entre spoilers, porque muchas veces internet tiene esa cagada, pero está buenísimo, la verdad que está buenísimo, Vampis está labrando unas cosas inimaginables, nos vamos acercando poco a poco a ese final, que uno quizás no cree que vaya a llegar nunca, pero se acerca, así que una genialidad. Y como siempre, para no mezclarme, no trato de contarles bien lo que pasa tomo a tomo, por más por arriba que pueda ir, por las dudas, ¿viste? Porque a veces te equivocás, o no estás muy pendiente de algo que recientemente pasaba y se te mezcla, pero bueno, sé que es una genialidad, sé que es divertido, aunque en el anime un poquito estirado, si se quiere. Y bueno, gente, llegó el fin, porque claro, los que se odian, se aman, dirían las viejas lenguas, o los que se pelean, se aman, mejor dicho, llegó el tomito 20 de Takai para decir, hasta acá llegamos, ahora, ¿llegamos realmente hasta acá? ¿O tendremos ese spin-off, en los que los vemos de adultos? Bueno, no es ningún spoiler, saber para dónde iba la cosa, entendíamos que Nishikata y Takai podían llegar a ser, digamos, pareja, si se quiere, el tema era cómo se iba a dar esta relación, porque a pesar de tanta joda, y con idas y venidas, mira qué linda una postalcita, bien para Nini, en este sentido, no decir nada y que esté, es mucho mejor que anticiparlo, y que realmente no esté, pero claro, ¿sí? Estamos de cara a el final de una etapa entre estos dos, el principio de algo súper lindo, que se hizo, digamos, bastante llevadero a lo largo de estos 20 tomos, y obviamente ustedes me dirán, si les gustó la historia o no, si se hizo chicle, si gusta todo el universo naiv que crearon entre jodas que no son demasiado picantes y polémicas como quizás una toro, y recontra vale la pena seguir, ¿no? qué es lo que viene pasándole a estos dos, ¿no? A mí me gustó, la verdad que está lindo, me faltan ver algunas temporadas, si se quiere, pero desde el lado del dibujo, las situaciones, que obviamente es un manga, no digo para chicos, pero podría calzar en alguna edad preadolescente, que está bastante, bastante bien, es lindo, la verdad que es lindo escopado, así que, bueno, veremos para dónde encara Panini, si quedamos solamente con la historia principal, como pasó quizás con Rosario de tu Vampire, o, bueno, si se le animan a un poquito más, que no sé si está terminado, si sigue, ahí posta que la segunda etapa, le perdí un poquito el rastro, pero, bien por el lado de Takagi-san, ¿no? Y bueno gente, seguimos avanzando con Gokinjo, Monogatari, las historias del barrio, por parte de Ayazawa, después de haber completado, en su momento, Nana, está bueno, la verdad que se hizo esperar, ¿no? Una historia como esta, que bueno, tiene bastantes años ya, pero es entretenida, la verdad que es súper chill, nos va contando un poco las relaciones de cada uno, tenemos varios personajes, y sus historias muy particulares, así que, entretenida y interesante, me podrán decir quién les copa más, sí, a lo largo de estos cuatro tomos, todavía tenemos por ver, cómo se desenvuelve absolutamente todo, pero, estos dibujos, muy marcados de Ayazawa, son una genialidad, en este momento, no me acuerdo si hay una historia nueva, porque creo que desde que se puso en Giatus con Nana, no sé si sacó algo más, pero así, de los primeros trabajos, estaría bueno ver algo, estuvo Princess Eye, que le hizo Deux en su momento, pero bueno, no creo que se reflote eso, a menos que haya un compilatorio, quizás no estaría mal, un tomito así, grandecito como estos, pero, lindo, bien linda la cosa, y por supuesto, vamos pasando de relación en relación, como si nada, pero bueno, súper interesante, súper entretenido, cuál le gusta más, esta, Nana, qué es lo que destacaron hasta ahora, esta es obviamente mucho más corta, pero tiene bastantes idas y venidas, así que, interesante, qué sé yo, le vamos metiendo, le vamos metiendo ritmo, esta, seguramente cuando esté terminada, la pueda leer, me pasó con Nana, que bueno, me vi el anime, pero creo que esta, no sé si tiene unos sobas ahí perdidos, o si resolvió una serie o no en su momento, no recuerdo haber escuchado nada en particular, pero, muy bien por la edición de Ibrea, con estas casi 300 páginas, muy lindo, 250 más que nada, y como si nada, nos vamos con King of Fighters, pasando de un Yoho Chill, a la brutal, sarta de peleas, en lo que sería este torneo, de King of Fighters, claramente, donde vamos a estar viendo pelear, a dos iconos, estamos hablando de, de Kyo Kusanagi, y Iori, no está bien decir Iori, pero bueno, quedaba incluso mejor, así que, vamos metiéndole, porque hay algo que está pasando, algo en la sangre, o algo medio así, malévolo, tiene, no sé si es Kyo el que tiene el problema, porque bueno, en ese enfrentamiento, es como que empiezan a surgir algunas emociones encontradas, y la cosa se empieza, digamos, a poner, un poco más turbulenta, que lo que podría llegar a ser una pelea tradicional, bastante bien llevados los dibujos, la verdad que me gusta, me copa este formato manga, que lograron adaptar para lo que es el videojuego, que ha tenido tantas versiones a lo largo de estos años, pero bien, la verdad que bien, nos explica muchísimo más, de estos personajes tan icónicos, que a lo largo del tiempo, se han visto en muchas situaciones, si se quiere, y que bueno, más allá de los típicos, cada vez aparecen más, y eso es súper loco, así que, bien, la verdad que, me llama la atención, después veré si llego a los 6 tomos, o, bueno, voy tanteando en base a series nuevas, y esto que bueno, es un videojuego, me lo quedo medio perdido por ahí, por la vida, pero, siempre me gustó, la verdad que siempre me gustó, no es el juego que quizás, más jugué del universo de peleas, vengo más, del palo de Street Fighter, Mortal Kombat, o cuando estaban los, en su momento, Marvel Versus, así que, bien, a mí me sirven bastante más, para conocer, a todo, el lore de Koff, que quizás nunca supe tanto, opa, bien, bien esta parte de los diseños, me gustó, ahora que me gustó, suma, suma muchísimo, así que nada gente, la están siguiendo, las copas, son de la época, de esta saga de videojuegos, o, son más actuales, y quizás nunca le dieron bola, porque viste que ahora, cada vez en menos fichines, es una locura, y bueno gente, para terminar, tenemos el tripack, de Madoka Magica, Wraith Ark, claro que sí, va, para terminar, no, en realidad todavía nos quedan historias, pero, para terminar esta parte de abajo, si se quiere, que, bueno, todo esto viene, envuelto así, sellado, como viene haciendo Ibrea, con estas últimas colecciones, si quiere, y nos trae, el total de la historia, ¿no? como viene siendo, el gran combo de Madoka, ¿no? que han salido de a tres, de a tres, de a tres, no sé si hay partes con dos, o incluso con cuatro, de lo que todavía, no nos llegó, pero bueno, vamos a estar teniendo, esta última etapa, que pone a Homura, si se quiere, como protagonista, para ver si puede salvar, este, a Madoka, ¿no? después de, lo que sería el final, de la historia principal, que ya hemos, sabido disfrutar, aprovechar, tanto en manga, como en anime, como en película, una genialidad, realmente, no sé, yo no sé si lo voy a contar demasiado, la cuestión es, salvar a tu mejor amiga, y a quien tanto te importa, de la vida, o si justamente, salvás al planeta, o al mundo, ¿no? ahora estoy pensando, que verga significaba, este, Wraith, en inglés, ¿no? porque sabía el concepto, pero de repente, me lo perdí, ¿sí? interesante, como está diseñado el tomo, acá tenemos como si fuesen, etapas, ¿no? la etapa normal, Shugen, Satori, Moshka, o Moksha, posta que no sé, bien qué onda, pero bueno, veremos, las decisiones, que van tomando, a lo largo, de estos tres tomitos, en pos de, bueno, salvar, o no salvar, a quien salvás, quien importa más, las decisiones, que les pusieron, a todas estas chicas, y estas magical girls, para, bueno, enfrentar, ¿no? un poco el destino, de la tierra, y a todos los atacantes, estos que fueron apareciendo, a lo largo de tantas historias, la verdad que es súper interesante, lo malo, quizás, es que bueno, se hizo esperar muchísimo, o te sale todo uno, si alguien lo quería ir llevando, digamos, tomo a tomo, medio que te obliga a comprarte los tres, pero bueno, eso asegura también que las ventas fluyan bien, en términos del tiempo, ¿no? Lo vas y lo conseguís cuando quieras, tenés los tres de una, no te queda ninguno perdido, en el medio, eso dentro de todo, es interesante, ¿sí? después, qué sé yo, podemos destacar, como siempre, la calidad de Ibrea, que a veces se les ocurren ideas interesantes, es más, ahora estoy pensando, creo que en vez de salir, siete mil novecientos cada tomo, siendo que son B6, creo que salió 20K, con lo cual también hay un pequeño descuentito, que no está mal, ¿sí? la verdad que no está mal, pero bueno, le seguimos metiendo, yo se los muestro, quizás esto se los muestro un poquito más, este, rápido, porque no voy a estar hablando puntualmente, de lo que pasa en la historia, esto es mejor que cada uno vaya y lo descubra, sé que tiene buena bancada, Madoka ha pasado, que se sigue pidiendo, este, buscar de completar todo el catálogo en cuestión, así que, súper, súper interesante, ¿no? y después, bueno, el típico problema de, qué protagonista es la que más te gusta, más te copa, pero, que no se te pase la mano, porque son, no te digo chiguis, pero, son chicas chicas, ¿no? o sea, ese es el gran problema histórico, que a veces a uno le gusta un, un protagonista, una protagonista, pero de repente es como, pero amigos, qué edad desmanejan, ¿no? es como que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? como cuando te vas enterando que un personaje que creías que tenía cierta edad, de repente, un poquito menor de edad, es como, se complicó, descartadísima, no queda otra, pero sí, ese es el principio, quizás a veces, de las magical girls, ¿no? que las ponen a chicas chiquitas, pero después la historia detrás es un quilombo, y es como, amigo, no tiene sentido, ¿no? pero bueno, lo hemos visto hasta incluso en evangelio, ¿no? que eran todos pre-pubers, o pre-adolescentes, que están evolucionando, y los ponen a salvar la humanidad, es como, amigo, qué onda, qué onda estos japos con sus ideas, pero bueno, tercer tomito, con este ya terminamos la historia, como siempre les dije, con Mura súper protagonista, más que nada por toda la carga emocional, que va a estar teniendo a lo largo de la historia, ¿sí? las decisiones que va a tener que tomar, ¿sí? ya, nos vamos metiendo de cara al final también, ¿no? este, de la historia, a ver qué es lo que define, qué es lo que logra hacer, si sale todo, este, bien, mal, me, si gusta el final, porque eso también es importante, ¿no? hay veces que uno está con una expectativa y de repente no pasa, y es como, dale hermano, pero si te banqué hasta acá, no me metiste el final que esperaba, o lo que más se postulaba a ser, el verdadero final, pero bueno, bien, interesante, ahora estoy pensando, qué otra, digamos, saga o arco nos quedaría, porque yo creía que este era el último, no sé si hay algo más perdido, o ya terminan siendo, digamos, spin-off, de alguna de las chicas, o alguna de las, este, o las películas que han aparecido, pero, bueno, bien, interesante, ¿le gustó o no le gustó? me lo dejan en los comentarios, les copa este tipo de salidas de a tres, como, bueno, ya ha, este, empezado a incursionar Ibrea, o realmente les molesta, porque, bueno, no pueden permitirse ir, tres tomos de una, aunque, bueno, después de esto, creo que no vamos a tener, nada nuevo, del tripac, pero bueno, muy bien, y bueno, gente, sigamos con las novedades, tenemos, Miggy y Dalí, que no viene de Salvador Dalí, sino que viene de Dari, sí, Miggy y Hidari, que podrían llegar a ser, derecha e izquierda, sí, claramente, bueno, pensando en los atributos de estos chicos, ah, mira, ya está terminada, con siete, que justamente nos va a estar narrando la historia de, obvio que estos dos, pero en su primera aparición, aparece justamente uno solo, de estos chicos, nos narra la historia de los años noventa, donde en Japón hay un suburbio, un distrito dentro de lo que sería la región de Kobe, que, bueno, quiso copiar a Estados Unidos, ser parecido, este, no sé si a Oregon, porque se llama Oregon, claramente, eh, pero bueno, una de las familias que, ostenta opulencia, pero no había podido tener este hijos, termina adoptando a uno de estos chicos, sí, se llama Hitori, sí, o sea, yo solo, o yo únicamente, sí, o uno solo, y de repente resultan ser dos, con un oscuro secreto, y bueno, ya poco a poco nos iremos enterando, qué onda estos dos hermanos, gemelos, mellizos, nos explicará muy bien la historia, me sorprendió el dibujo, yo esta la había visto, y la tapa es como que me genera un poco de rechazo, porque es que, una serie de cocina, con dos hermanos, es como para eso, traeme Jokugeki no Soma, pero aparentemente, nada que ver, ¿no? Puede que venga desde un lado, de suspenso, de thriller, porque hay escenas que, llaman un poco la atención, como si estuvieran, buscando, atacar a la familia, que bueno, los terminó de acoger, así que, súper loco, la verdad que súper loco, te da ganas de explorar, un poquito más, para dónde va la cosa, entender, por qué tanta bronca, tanta violencia, de estos, hermanos, y poco a poco, también me hace pensar, porque bueno, uno no puede despegarse, lo que conoce, de la saga de Asgard, ¿no? Esos dos hermanos, que tenían, digamos, una constelación, que los unía, que tenías, digamos, dos armaduras, pero uno solo de ellos, podía estar, a la vista, de la familia, y el pueblo, y el otro tenía que vivir, en las sombras, con lo cual, súper loco, la verdad que me llama, bastante la atención, nada que ver, lo que pensaba, pero bueno, miren lo que son esas caritas, ¿no? Onda, a los Stanley Kubrick, súper loco, y siete tomos, como para descubrir, de qué va esta movida, no está mal, ¿eh? Sí, la verdad que no está mal, había escuchado hablar, de esta serie un poco, la había visto, cuando estuve, paseando por río, ¿sí? Pero nunca, nunca la entré, como que me generó, un breve rechazo, la tapa, porque no sabía, de qué iba, esas típicas, de prejuicio, que le metemos a todos, pero, ojota, la verdad que, súper loco, súper interesante, la que no le podés decir, que no, es realmente a Spice Wife, porque está, bajo la mano de Masasumi Katisaki, una bestia, del dibujo, del último tiempo, que es una genialidad, estamos hablando de que ya, por parte de Hibrida, la aclamada, Hideout, ¿sí? Que ha gustado, y tengo que hacerle una review, tenemos Bestiarios, una locura, Panini sacó Green Blood, también, otra genialidad, así que, medio que de este autor, quiero absolutamente todo, ya de base, miren lo que es, la portada, seguimos, hablando de la ciudad, de Kobe, lo vimos recientemente, en Migui y Dali, donde, bueno, un comerciante, descubre, una suerte, digamos, de secreto nacional, que podría llegar, a, ayudar, ¿no? Si se quiere, en toda esta instancia, que viven, de la guerra, y la posguerra, ¿sí? Después, la segunda guerra mundial, antes de lo que fue, la guerra del pacífico, ese secreto, bueno, podría llegar a servir, no solo para Japón, sino para el mundo, pero, bueno, su mujer, medio que no tiene, el mismo pensamiento, y a partir de eso, nos enteraremos, de alguna que otra cosita, medio turbia, thriller, suspenso, amor, medio perdido, ahí también, porque bueno, hay veces que uno, tiene que mantener, una faceta, cuando las cosas, no son tan, este, transparentes, si se quiere, y nos iremos enterando, qué onda, justamente, la mujer, del espía, ¿no? Así que una genialidad, un dibujo, súper disfrutable, la verdad que, en ese sentido, es una experiencia, en sí misma, lo que hace Kakisaki, podemos destacar, que obviamente, el tipo, ha pasado por varios géneros, con lo cual, bueno, para lo que es, este, faceta humana, de rostros, le queda súper bien, pero con Bestiarios, lo logró, ha conseguido, una cuota de terror, en Hideout, me encanta, la verdad que, me encanta, y en este tomito, digamos, de unas 300 páginas, calza muy bien, una historia, que todavía no les dije, fue una película, en sí misma, ganadora de premios, León de Plata, y no sé qué otra cosa más, ahí tenés, lo esperable del título, y obviamente, la realización, de esta obra, bueno, termina siendo una adaptación, bastante clásica, e interesante, de hecho, no es poca cosa, hablar de que esté Kurosawa, no sé si Kiyoshi, termina siendo, hijo de Akira, pariente cercano, o se dio, meramente la casualidad, pero, me parece, una genialidad, y bueno, los que siempre están pidiendo, dame más seinen, tirame una historia diferente, y demás, creo que, Kakisaki cumple, de una forma, genial, y la verdad que es genial, y está bueno, este tipo de historias, la verdad que, sirve, muchísimo, para seguir evolucionando, un catálogo, que a veces, se torna un poquito más, denso, oscuro, difícil, o complejo, así que, en este sentido, muy bien, muy bien, y espero que así también sea, el disfrute de la lectura, en cuestión, ¿no? Y bueno gente, para terminar este unboxing, se viene un tomito más, de solo leveling, que obviamente ya, se subió un poquito el precio, pero cuando vos lo ves, y decís, amigos, todo absolutamente, a color, completamente pesado, el papel, las impresiones, calidad superlativa, me parece que no termina de ser caro, siendo que también es a 5, y toda la bola, así que, vamos a meterle, porque no falta mucho, aparentemente, no falta mucho, ¿sí? Como siempre, sus alas desplegables, ¿sí? No le pusieron cuántos tomos tiene, a fin de cuentas, yo pensé que ya estaba terminado, entre los 10, y los 12, pero nunca termino entender, cuántos son, pero bueno, tenemos historia para rato, sobre todo, porque bueno, en este tomo, se va a ver un poder, ¿sí? Por parte de Sang Shin Woo, o Shin Woo, la verdad que nunca sé pronunciar, los nombres, este, coreanos, si hay un idioma que no estudie, es ese, japonés, sí, y se me facilita un poquito más, pero, le van metiendo, zarpado, y poco a poco, ese despliegue de medios, joder, teniendo a lo largo, de este tomo, va a hacer que haya un poquito más de tranquilidad, en la isla, pero que se puso complicada la cosa, al principio, eso sin duda, ¿qué onda? ¿qué le viene pareciendo? ¿se vieron? esa primer temporada del anime, que no sé si ya tiene una segunda anunciada, o ya salió, yo todavía no la pude ver, pero, como es tan reciente, creería que falta, un ratito, pero, genial, la verdad que una genialidad, ah, mirá, están las onomatopéllas en coreano, súper loco, ni me había dado cuenta de eso, olvídate que las pude leer, ¿no? Pero, bien, la verdad que yo creo, que el universo de Webtoon, y Webcomic, ha sabido evolucionar, a un nivel que gusta bastante, a veces no te termina de convencer mucho el coloreado, pero como son historias, este, de videojuegos y demás, como que calza, súper, súper bien, sí, en ese sentido, viene muy interesante la cosa, y le pueden poner el énfasis que más les guste, una pena, el suceso que ya todos conocemos, para uno, de estos grandes autores, pero bueno, mal que mal, seguimos disfrutando su obra, que ya estaba escrita, entonces, en ese sentido, es como que, bueno, una bien, ¿no? Una arena, pero una bien, así que nada, espero que le vaya increíblemente, no solo acá, sino en el resto del mundo, con esta parte final, de la adaptación, que no sé cuántos tomos, este, levantó, con la primera temporada, pero, hermoso, la verdad que, hermoso, la habían recomendado, yo había preguntado alguna vez, por el protagonista, que lo veía, bastante, así como, como avatar, en varios lados, así que, bien, 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 por solo el leveling, también termina siendo algo distinto, y, bueno, evolucionado, a lo que supo llegar, como mangua, a Argentina, en su momento, ¿no? Con tantas historias, como, no sé, Valjack, Baron Gon Battle, qué sé yo, cuál es más sabida, este, Café Ocult, y qué sé yo, así que, muy bien, muy bien por ese lado. Y bueno gente, espero que les haya gustado, el unboxing de novedades de la semana, siempre metemos algo, es impresionante, como no frenó nunca, este año, y como muchos me habrán dicho, que bueno sería, que no sé, vuelva el sucucho, o que le metas un poco más los lives, voy a ver si ya la semana que viene, le puedo meter el domingo a la noche, como hicimos la última vez, para hablar un poco de todo lo que fue pasando, para estar pendiente, de esas cositas, que bueno, a veces, revolucionan un poco, el mercado manga, como estuvo siendo el último tiempo, con lo de Norma, que parecía que se iba a pedir, pero no, pero yo estoy seguro, que alguna, o mi querida medio perdida, va a estar trayendo material, a pesar de lo que viene diciendo, Ibrea, aparentemente, ese se bajó, y fue como diciendo, no sé si me va a, meterme en un quilombo, ponerme de culo, y qué sé yo, así que, esto muy, no sé, con pinzas, tomémoslo, porque, no me extrañaría, que, llegue algo, no sé si todo el catálogo en cuestión, como supo hacer, que no llegan cosas, que no es Norma, sino que a veces es SC, a veces es Planeta, a veces, la misma, Ibrea España, o Panini, así que bueno, hay que estar atentos, a las que tradicionalmente lo hicieron, y, bueno, Internet, o sea Mercado Libre, Facebook, y qué sé yo, que a veces, bueno, van por otros canales, y por supuesto, ahora cuando termine de hacer algunas cosas, que tengo pendientes, voy a tratar de sacar, este, un vídeo sobre Iberlibro, que también ha servido como agapega, para pedir mucho de España, y ya metiéndose en más librerías, este, de época tradicionales, que puedan llegar a tener material usado, o nuevo así, medio perdido, como bueno, el típico suruguayo, cositas que no incursioné, en el último tiempo, tengo las ideas, pero de repente, bueno, armar, todo esto, suruguayo, mandará, que amigami, que quedo perdido, y bueno, esas cosas, aparte de tener que comprar, y contarles bien mi experiencia, no quiero agarrar una figura, que nunca la abrí, y decirles, si, mira, yo alguna vez compré, pum, bueno, quiero lo último que viene pasando, cómo es el envío, cómo es el tema de impuestos, y esas cosas, que está bueno saber, como les hice históricamente, en Hobby Link, y otros, este, videos, así que como siempre gente, muchas gracias por haber visto, el vídeo hasta acá, por coparse hasta el final, con sus me gusta, y sus comentarios, que siempre estoy leyendo, y respondiendo, suscríbanse, quienes no lo están, es súper importante para mí, para motivarme, y seguir creciendo todo esto, compartan estos videos, quizás no los unboxen, porque es bueno, muy de semana, pero los que les realmente interesen, compártanlos con todo el mundo, está bueno seguir volando un poquito, y abarcando más y más del país, y nada, estaremos viéndonos en la semana, con otros videos, porque bueno, siempre hay algo más para hacer, nos vemos en la próxima gente, hasta luego.